Bienvenidos al Acomodador, el programa de cine nacional e internacional. Gracias por acompañarnos. Esto es lo que tenemos en el día de hoy. Hoy, en El Acomodador, nos visita Fabián Bilinski para hablar de la actualidad del cine. Además, Daniel Peña, Leonardo Racauchi y Pascual Condito debaten sobre la cuota de pantalla. Recibimos a Víctor Laplaz y Silvia Fishbein, que nos cuentan sobre el sexto festival argentino Cine de Tandil. Un informe sobre Cars, el último estreno de Pixar, como siempre los estrenos de la semana, y la crítica de Sebastián Tavani. Estamos acá en el Acomodador con uno de los directores más famosos y más exitosos de la Argentina, el señor Fabián Bilinski. ¿Qué tal? Realizador de Nueva Reinas y El Aura. Dos películas, tu primera película de Nueva Reinas y El Aura, exitosísimas de público y de crítica. Recién estamos hablando fuera del aire que El Aura tuvo quizás un gran empuje de parte de la crítica, ¿no? Como que excelente, excelente, excelente. ¿Vos cómo te sentiste cuando viste esa crítica? Dijiste, mmm, ¿qué pasa? Hay algo raro, no entendieron. La verdad son como sentimientos un poco encontrados y contradictorios. Obviamente, lo primero es una gran alegría, el trabajo se ha también recibido, pero también es impactante y uno no puede dejarlo de verlo también como un fenómeno tan particular, ¿no? Que haya tanta unanimidad y un elogio muy fuerte de la película. En general, mi tendencia personal es tomarme estas cosas con calma y con distancia, ya sea muy buenas o muy malas, digamos, ¿no? Como decía alguno de los chicos de la selección el otro día acerca de también el tema de la crítica al trabajo, en este caso de ellos, ¿no? Decía, ni en un momento somos tan malos ni en un momento somos geniales, digamos. La verdad siempre está en algún punto intermedio y yo por lo menos trato de tomar esas cosas con calma. Igual es obviamente muy gratificante y también muy importante también para el éxito de la película que tenga apoyo de parte de la crítica, ¿no? Que me consta y sé que fue sincero. La película ganó, bueno, el premio Cóndor, mejor película, ganó otros premios más también de Cóndores, ganó, bueno, se presenta en Los Ángeles el festival. El festival de Los Ángeles. O sea, tiene mucha trascendencia internacional. Pero una película que, uno diría, no es la típica película argentina para presentar afuera. No, no, no es la típica película argentina en general. Claro. Sí, hay una mezcla de géneros, un tipo de atmósfera, un tipo de narrativa, que por ahí sí no es muy habitual. Pero bueno, era parte de la experiencia por la que yo quería pasar y en la que me ha acompañado Ricardo, que también hace, Ricardo Harín, hace un personaje que no es habitual en su historial, digamos, ¿no? Sí, yo me acuerdo que una vez hablamos nosotros respecto a Nueve Reinas, ¿no? Y la labor de Ricardo Harín, que vos decías que a él siempre mucho se lo encasilla en el típico personaje argentino y vos querías sacarlo de eso. Y de hecho, él, hace poco el acomodador, dijo que era su personaje preferido, el de Marcos, Nueve Reinas. A mí me resulta súper interesante, es decir, me acuerdo de cuando elegí trabajar con Ricardo para el personaje de Marcos, me parecía que todavía había allí un actor que tenía, obviamente ya había hecho muy buenos trabajos, pero que tenía como un espacio virgen enorme y una zona inexplorada que valía la pena explorar. Y al preparar el aura me pasó exactamente lo mismo, aún que habíamos justamente explorado juntos al personaje de Marcos y ciertas oscuridades que por ahí él no había tocado hasta ese momento. En este caso íbamos todavía mucho más allá, era como duplicar la apuesta. Y de nuevo me apareció a mí esas ganas y ese disfrute de ir con este tipo a zonas en las que nunca había entrado él, ¿no? Como actor y yo como director también. Y la verdad es que volvió a ser una experiencia fantástica de empujar los límites, ¿no? Y en este caso trabajar un personaje completamente diferente de cualquier cosa que haya hecho antes. Y él obviamente disfrutó mucho también de la experiencia y yo junto con él. A mí me parece que vos, junto quizás a otros directores como, por ejemplo, Piñeiro, ¿no, Marcelo? Y un poquito también Cifrón, pertenecen a una nueva camada de directores argentinos que están criados en el cine norteamericano y no tanto en el cine europeo como podría haber sido una generación anterior. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Ves una similitud? No sé exactamente cuáles son las influencias de los otros directores que mencionaste. En mi caso es cierto que por una cuestión de épocas y de tendencia natural y de mi propia historia cinematográfica es cierto, pasó mucho por el cine norteamericano. Sobre todo en la década del 70, que es cuando yo de algún modo me formé, mi adolescencia transcurrió en esa década, la explosión de mi vocación cinematográfica también. Y el descubrimiento del mundo del cine con ojos de adolescente, que es la mejor manera de descubrir algo, digamos, fue en esa época. Y eso me formó mucho y me influyó mucho y todavía hoy mi placer como espectador está históricamente muy ligado a ese cine. De todas maneras yo recibí influencias y vi de todo. Claro. Pero el grueso surge de ahí. Y de algún modo, no me cae duda, seguramente influye en mi manera de contar. Que todavía, de todas maneras, esa manera de contar está en proceso permanente. Yo recién he hecho dos películas. Tuve la suerte de que funcionen bien y qué sé yo, pero la verdad es que son dos películas, con lo cual mi sensación es que estoy en un camino de ir dándole forma a esta manera de contar, que quién sabe hacia dónde puede evolucionar también. ¿Hubo alguna película especial o hubo unas películas en especial que te hayan servido como inspiración para el aura? No digo homenaje, sino tipo, uy, mirá qué interesante este director que hizo con tal película, o me gustaría recrear un clima parecido. Sí, hubo algunas películas que me vinieron a la mente, aunque no tienen que ver ni en la historia, básicamente, bueno, no tienen que ver con la trama ni nada que se parezca, pero sí, y son películas de este periodo que yo te digo. Una de las películas que aparecían como referente de algunos elementos, de algunos conceptos y algunas ideas, es Deliverance, de John Burman. Sí. Es una película, bueno, para mí es... Acá en la Argentina se llamó La violencia está en nosotros. Una película para mí, una obra maestra. ¿De ahí sacaste el bosque? La idea del personaje urbano, totalmente adaptado a la ciudad, criado y adaptado a la ciudad, que es arrojado a un medio natural hostil y desconocido. Que eso es un concepto esencial de Deliverance, y la verdad es que sí, ese choque de mundos me resultaba muy apasionante, y de hecho es lo que le pasa al personaje principal de la obra. Y otra película que es muy importante también en mi formación como cineasta, y que es una obra maestra, es Taxi Driver, de Scorsese, y de ahí lo que hay es esa sensación de ese personaje aislado, ese personaje atormentado, trabajado en una primera persona obsesiva, la narración trabajada en una primera persona obsesiva, y eso tiene mucho que ver con Taxi Driver, una película que desde que la vi, cuando tendría yo unos 12 o 13 años, bueno, nunca me abandonó. Ese personaje que puede explotar violentamente en cualquier momento. En cualquier momento, exactamente. Obviamente hay ahí una relación también, aunque de nuevo la historia obviamente no tiene absolutamente nada que ver, pero esos conceptos a uno le van quedando, y de algún modo también te va quedando el deseo de, una vez que está metabolizado, y en este caso está muy metabolizado por los años y años que tiene estas películas conmigo, uno quiere devolverlo de algún modo a partir de la propia visión, y de la propia experiencia, y de la cabeza de uno. Son influencias que se vuelven fuertes. El aura es una película, recién hablamos también, muy ambigua, como que tenés que entrar en la sintonía de la película, lo que te propone ver también un poco más abajo, para poder tener un disfrute total. Quizás por eso mucha gente salió diciendo, me aburrí, no me gustó, no la entendí. O desconcertada. O desconcertada. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, la película trabaja sobre ciertas ambigüedades, inclusive no resuelve ciertas cosas que en las reglas del género es casi un delito, digamos. Es una quiebra de la ley, no resolver, no cerrar absolutamente todo, pero parte de la experimentación que yo quise hacer en este caso tenía un poco que ver con eso. La película trabaja mucho sobre las atmósferas y mucho sobre el personaje. Y eso era lo que realmente me parecía importante. Bucear en el universo de un personaje tan especial como este y manejar elementos de una trama policial y la manera en que estos elementos lo influyen a este personaje o lo afectan a él. Es una historia contada desde adentro, de un modo muy, muy subjetivo, y no desde afuera, como por ahí es en Nueva Reina, que está contada desde otro lugar completamente diferente y con otra intención. ¿Esa es la clave para entender la película? Bueno, es que claramente, digamos, la película trabaja desde esa perspectiva. Es una película que está contada desde la interioridad del personaje principal. Está ligada a ese personaje de cabo a rabo, en el 100%. De hecho, el 100% de las escenas está el personaje, está Ricardo Arín. Claro. Lo que fue un tema con el horario, porque él no tenía ninguna posibilidad de zafar. Está contada desde él. Lo que él conoce es lo que conoce el espectador, lo que él ve es lo que ve el espectador, lo que él escucha es lo que escucha el espectador. Cuando él pierde la conciencia por efecto de su enfermedad, la película desaparece y vuelve a aparecer cuando él retoma la conciencia. Es decir, la ligazón entre narrativa y personaje es total. Y eso, obviamente, genera un tipo de clima y un tipo de narración y un tipo de desarrollo de la historia muy particular, que sí, efectivamente, hay quien se engancha con más facilidad y que, por el contrario, no solo se engancha, sino que le resulta fascinante. Y otros que, por ahí, que buscan otra clase de narrativa, no se enganchan. Pero, bueno, es el riesgo, por ahí, de una propuesta quizá más audaz. Nueva Reina, por el contrario, era una propuesta más globalizante, digamos. Tenía un espectro muy amplio, un espectro que, inclusive, a mí me sorprendió hace cinco años, seis años ya, cuando la estrenamos. Y todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? El enorme rango de aceptación de la película. Pero, bueno, claramente son propuestas diferentes y fueron experiencias diferentes también en cómo conectarse con el público. En ese sentido, me parece muy valioso haber investigado esta otra cosa y palpado un poco qué pasa cuando uno trabaja sobre estas otras formas de contar, ¿no? El recurso de la epilepsia, ¿por qué se te ocurrió como motor dramático? Porque, a mí me parece, ¿no? Digo personal, si yo me pongo a analizar la película, la epilepsia tanto no influye, ¿no? Porque tranquilamente podría haber pisado una cáscara de banana y se caía. ¿Por qué se te ocurrió la epilepsia y cómo la desarrollaste? Sí, hay veces que ciertos elementos que aparecen particularmente características del personaje de Central realmente influyen y mucho sobre el transcurso de los hechos o el devenir de los hechos. Acá hay una influencia, pero vamos a decir, no es capital. Podría uno extraer este elemento y la trama más o menos continuaría más o menos parecida, podría encontrar reemplazos. Sin embargo, hay veces que uno puede tener elementos no justamente por su influencia en la trama, sino por otras razones de todo tipo, climáticas, atmosféricas. En el caso de la epilepsia apareció, en el desarrollo del personaje apareció como un elemento muy interesante, por lo menos para mí, que después fue creciendo hacia otras zonas, digamos, del guión. De hecho, yo creo que la epilepsia influencia este guión en grado extremo. Lo que pasa es que no es tan notorio, quizá, o no tan claro en el transcurso de la trama. Pero en términos generales yo diría que lo de la epilepsia es absolutamente esencial. Pero cuando apareció, apareció como un juego con una característica del personaje, es que él tiene una fantasía de control, de que la inteligencia o su cabeza puede controlar absolutamente todo lo que pasa, que desde su memoria prodigiosa y desde su capacidad lógica, él puede dominar las cosas. Aún siendo lo que es que es un espectador, él no actúa, él mira nada más. Pero él cree que puede controlarlo todo. Y en este caso, la enfermedad aparecía como una contradicción flagrante a esta fantasía en sí mismo. Es decir, él no puede controlar ni siquiera cuándo está consciente de cuándo no lo está. Es decir, era como plasmar en el mismo personaje una teoría y la contradicción de esa teoría al mismo tiempo. Me parecía, cuando apareció, empezó por ese lado. Ahora, lo interesante del trabajo de guión, en todo caso, es que uno empieza a investigar un tema que se propuso a sí mismo, uno empieza a bucear en ese tema y descubre que hay otras aristas, hay otros elementos, aparecen nuevas posibilidades justamente por la información que a uno le llega sobre ese tema. Y en este caso pasó así, aparecieron las auras, que son los momentos previos a los ataques, que, bueno, las charlas con pacientes, con médicos, nosotros obviamente tuvimos asesoramiento y recibimos mucha información. Bueno, aparecieron estos elementos que en el caso de las auras o de la aura terminó dándole título a la película y siendo un concepto muy, muy, muy importante en diferentes niveles para la película. ¿Viste la remake norteamericana de Nueva Reina? ¿Es criminal? Vi la remake norteamericana de Nueva Reina. Hace rato ya, que desde que empezó todo esto prometí no opinar sobre la película ni dar mi opinión, porque realmente me parece que mi opinión sobre la película seguramente no es objetiva. Bueno, no, claro. Definitivamente no es objetiva, entonces prefiero que opinen los que pueden ver ambas películas de un modo más objetivo y dirán lo que les parece. El fenómeno de las remakes, de por sí, me parece un tema raro que vale la pena charlar. Es un tema interesante de charla cinéfila, digamos. Seguro que sí. Porque hay diferentes formas de remakes, hay diferentes formas de volver sobre un tema. La que más me resulta extraña, por lo menos, es esta de hacer remakes de películas contemporáneas. Eso es algo... Porque cuando han pasado 30, 40 años, obviamente el mismo tema, aún la misma historia, se puede volver a tomar con una diferencia notable de mirada, de contexto social, de concepción de director que evolucionó. Que evolucionó. Es decir, claramente el tiempo, digamos, de algún modo habilita, hasta diría que no solo habilita, sino que hace muy interesante la posibilidad de volver a hacer la misma historia. Ahora, una película que fue hecha hace dos años en otro país, solo que más periférico en términos cinematográficos, volver a hacerla, ahí hay algo muy raro, ¿no? Casi te diría que de algún modo... Bueno, es un fenómeno pura y llanamente comercial, en donde hay una especie de negación implícita de la película como una obra en sí misma, digamos, ¿no? Es como si la película no fuera una película, sino solo un guión, solo una idea. Claro. Pero eso se puede hacer de nuevo inmediatamente. Es un concepto raro, ya te digo, me parece, que da para el debate, ¿no? Pero en términos de la película específicamente, prefiero nominar nada. Bueno, vos te tomaste tu tiempo para escribir y dirigir el aura y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? A mí me parece como que quizás obvio te lo digo también de experiencia de otros directores, como que se viene la coproducción o filmar en España, por ejemplo, o en Estados Unidos. ¿Querés algo así? ¿Estás pensando algo para acá? No tengo ningún plan... Seguramente no lo vas a decir. No, 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 no. No, no, no. En realidad, de hecho, sí es cierto que me llegan propuestas o proyectos de diferentes lados. Muchos, muchos de Estados Unidos me han llegado desde... Desde el estreno de Nueva Reina para acá realmente me han llegado muchísimos proyectos o guiones para que yo los vea o propuestas de trabajo. Algunas también de otros lados. En este momento yo estoy trabajando al mismo tiempo en dos o tres diferentes cosas para ver por qué lado decidirme, digamos. Y algunas de estas sí son la posibilidad de probar otra cosa. Porque la verdad es que me da mucha curiosidad la posibilidad de probar cosas nuevas y probar sistemas de producción en otros lados obviamente es muy interesante y me resulta bastante apasionante la idea de decir bueno, ¿y cómo se filma en Estados Unidos? ¿Cómo se filma en España o en Francia? ¿Qué diferencias habrá y qué facilidades o por el contrario qué dificultades encontraré con respecto a mi experiencia acá? Así que yo en ese sentido estoy muy abierto a todas las posibilidades. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. Fabián Bielinski, director de Nueva Reina y el aura pasó por El Acomodador. Ya venimos. No te vayas. Ya regresamos con más de El Acomodador. Seguimos con más de El Acomodador. Y seguimos en El Acomodador y una de las cosas interesantes de nuestro país es que hay manifestaciones culturales que no solamente trascienden la capital sino que van hacia otros lados. Uno de esos ejemplos es el Festival de Cine de Tandil que mucha gente quizás no lo conozca porque no tiene mucha difusión pero ya es la sexta edición del que se lleva a cabo y bueno, estamos acá con Víctor Laplace, presidente del festival, conocido actor y Silvio Fishbein, director del festival y también conocido director. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy contento de poder recuperar el festival competitivamente porque ya no había sido y ahora vuelve a serlo. Estar acompañado con Silvio Fishbein que además de haber sido director de una película extraordinaria en la que trabajé y llamaba Mamá Querida que hicimos juntos, ahora nos junta la vida para poder llevar adelante este festival, él como director del festival, yo como presidente y tratando de empezar a generar con tiempo lo que significa la convocatoria para el largo, para el largo documental, para la ópera prima. ¿Cómo fueron convocados para el festival? ¿Fueron parte de ustedes o los llamaron? Mirá, yo en realidad hace seis años que empecé a hinchar para que Tandil tuviera su festival y empecé a hablar con las autoridades del Inca, pasó a ser un festival competitivo y después dejó de serlo, ahora vuelve a serlo y me parece que está bueno no estar solo y estar con Silvio que de algún modo, no, de algún modo no, él va a explicar ahora todo lo que se está haciendo y yo me parece que Tandil tiene todas las condiciones para lograr que se instale el cine, hay gente muy veedora de cine en Tandil y como ciudad es muy acogedora y hemos tenido jurados muy importantes el anteaño tuvimos a Alejandro Doria, a Oscar Martínez, a Ida Bornik, digo, gente muy prestigiosa que le da una jerarquía al festival muy importante. Acabo de hablar ayer con China Zorrilla para que inaugure, estoy hablando con Mirta Legrán para que cierre, bueno, nada, todo lo que tiene que ver con eso me parece que forma parte de lo más profundo que es lo cinematográfico. Silvio, este año ¿cómo viene? Acá, aprovecho para mostrar el póster, está bueno, diferentes ojos mostrando películas, sobre filmico. Ojos que miran. Ojos que miran, ojos que ven también. Mira, el festival este año tiene una particularidad y es que se convocan 13 instituciones prestigiosas de Tandil, Tandil tiene una movida cultural muy pero muy importante que son el municipio de Tandil, la Universidad del Centro y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia para organizar este festival. O sea, como dijo Víctor, Tandil tiene todas las condiciones en cuanto a infraestructura y cuatro cines, uno que se va a inaugurar durante el festival, un quinto cine, hay todo, una gran movida cultural tanto en el nivel del teatro, de las artes plásticas, o sea, que están dadas todas las condiciones además de tener realmente una capacidad turística muy pero muy importante y este año, como dijo también Víctor, se recupera el carácter competitivo en cuatro secciones, va a desarrollarse desde el 16 de septiembre al 23, es una convocatoria totalmente abierta con un jurado de preselección de Tandil y un segundo jurado de premiación que va a estar presidido por Oscar Barney Finn y el público de Tandil va al cine, o sea, es un público ávido de conocer el cine y además es de destacar de que es un festival estrictamente argentino, o sea, la idea es dar lugar a la producción nacional, a la producción nuestra que genera identidad, genera nuestra cultura y que la gente del interior tenga oportunidad de verse con películas que habitualmente no llegan a Tandil. O sea, esto creo que es una gran oportunidad también para los realizadores argentinos, para los actores argentinos, para los técnicos argentinos de mostrar sus trabajos a un público que no tiene acceso a este cine, sino es a través de esta muestra que es un circuito alternativo de exhibición del cine. Si yo tengo un cortometraje, un largometraje, hay documental, ¿dónde lo tengo que llevar? www.tandilcine.com.ar Ahí está todas las bases. Ahí está toda la información. De todas formas, en Buenos Aires, puede ser en SICA, en Juncal y Ayacucho, 20, 29, creo que es la dirección, también lo pueden mandar por correo a Tandil. Toda la información está en nuestra web y es muy simple, simplemente enviarlo. Buenísimo. Víctor, te quiero hacer una pregunta personal. Sí. Vos ya hace unos años empezaste como director, ¿no? Con el Mar de Lucas y con la Mina. ¿Cómo te está llevando esta nueva profesión, Si vienes del otro lado, me imagino que te encontrarás con problemas de distribución, de exhibición. Sí, pero yo hago una cosa, digamos, que tiene que ver con algo todavía artesanal que puedo desarrollar, también por ser una persona que hace 40 años que insisto en este oficio maravilloso, también por haber tenido 70 películas sobre mis espaldas que he realizado, algunas con más éxito que otras, pero básicamente tratando de llevar la película no solamente a los festivales afuera, sino por todo el país, para eso cuento con una mínima decisión que tiene que ver con tomarme el colectivo, llegar a las escuelas, hablar con los directores de las escuelas, convocar a los padres y a los hijos y a partir de ahí generar la posibilidad de que las películas también se vean en el interior del interior del país y hay mucha avidez, hay mucho deseo de ver cine, entonces voy y hago ese trabajo, lo cual por ahí me resta energía para otras cosas, pero me provoca la certeza de que también ese es un camino alternativo interesante, no solamente lo que significa los premios que uno puede adquirir afuera y adentro y lograr estrenar en la recoleta, digamos, pero me parece que hay otro circuito alternativo que a mí me interesa mucho y que logro también tener como la otra mirada de lo que es para un realizador hacer una película, el comentario de la gente por ahí más virgen, menos contaminada en ese sentido, pero que también te devuelve muchísimo y te devuelve las ganas de seguir haciendo, de hecho ahora acabo de terminar un documental sobre el obispo Angelelli en La Rioja que fue asesinado en el año 76, se cumplen ahora 30 años y acabo de llegar esta semana y ahora empiezo a trabajar en la edición y bueno, hice otro documental que se llama La otra Argentina que fue producto de tres años de gira de Made in Lanús que hicimos y entonces empecé a descubrir que en el 2001 o 2002 cuando parecía que todo el país se caía a pedazos había muchísima gente que quería saber lo que significaba irse o quedarse en el país y empecé a documentar eso y me surgió la idea de otra Argentina que también labora, existe y tiene mucha avidez por saber qué estamos haciendo con el cine. Silvio, ¿algún proyecto como director o por ahora te estás abocando al festival? No, no, está mejor un proyecto. ¿Se puede saber? Un proyecto que se va a desarrollar íntegramente entre Tandil y Benito Juárez una ficción donde Víctor también va a participar un proyecto chiquito pero bueno o sea chiquito en el sentido de poca ambición de producción pero calculo que para febrero lo estamos grabando. Bueno, muchos éxitos así que si ustedes saben si tienen películas cortometrajes o documentales para presentar está el festival de Tandil en septiembre de nuevo www.tandilcine.com.ar Una buena oportunidad para hacer conocer también nuestro cine Víctor Laplace muchas gracias Silvio Jésvin presidente y director del festival de cine de Tandil y nos vamos a un informe de la película Cars y les cuento un poco de qué se trata La película Cars es la última producción del estudio Pixar que acaba de ser comprada por creo que alrededor de 7 mil millones de dólares por Disney esta empresa de dibujos animados que ya hace bastantes años se dedicó exclusivamente a hacer películas solamente en formato digital en este caso Cars una película dirigida por el primer director de Toy Story y también creador de Pixar John Lasseter vuelve al tema que le gusta mucho a este director que son los autos y ese romanticismo perdido del estadounidense medio en pos de una evolución tecnológica si bien los autos son antroponorfizados tienen ojos y tienen boca y hablan lo importante acá es como la mayoría de las películas de Pixar la emotividad y la relación entre los personajes algo que también está pasando mucho en Latinoamérica es que las películas animadas son dobladas en el idioma original en el acento sería original del país por ejemplo en Argentina como estamos viendo en las imágenes tenemos a Nicolás Vázquez a Verónica Lozano a Daddy Breva a Gino Reni a Juan María Traverso y a Marco Di Palma siendo voces de los autos originales que en Estados Unidos fueron hechas por Owen Wilson y Paul Newman por ejemplo el director de animación es un mexicano llamado Ricardo Aldana y hace el casting personal sobre las voces que a él le gustaría tener para cada territorio Cars es una película dirigida por John Lasseter y la presenta Disney a partir de esta semana en todos los cines la pueden ir a ver bueno este ha sido el informe de la película Cars que se estrena esta semana ya volvemos con El Acomodador no se vayan no te vayas ya regresamos con más de El Acomodador seguimos con más de El Acomodador y seguimos en El Acomodador tercer y último bloque de nuestro programa y llegó el momento de las críticas y los estrenos internacionales y nacionales la primera película es Cars este film que ya venimos hablando hace mucho cuenta la historia de estos autos en un Estados Unidos poblado de automóviles y sin personas es una película que no es recomendable para los muy chiquititos es una película que dura dos horas sino que es más para los adolescentes o pre-adolescentes que les gusten los autos y la velocidad pueden elegir las dos versiones la versión subtitulada en inglés con voces de Google Windsor y Paul Newman o la versión en castellano argentino con David Irieva Nico Vázquez Verónica Lozano y Juan María Traverso y Marco Di Palma que no aparecen juntos así que no se pelean Cars película producida por Disney y Pixar dirigida por John Lasseter tres linternas para este dibujo animado digital y muy bien hecho el segundo estreno es Retrato de Familia esta película que se llama Il Pranzo de la Doménica dirigido por Carlo Banzani es una película italiana que cuenta la historia de una familia cuya madre tiene un accidente el día domingo cuando van a almorzar y sus tres hijas casadas y bastante grandes tienen que hacerse cargo y aparecen rencillas y diferentes peleas en todas las familias por ejemplo uno de los esposos es un militante de la izquierda que no dura ningún trabajo porque alega en contra de Bernusconi todo el tiempo otro es un abogado que es infiel a su esposa y el otro por ejemplo es un hombre que vive de clase baja y tiene un vivero esta película es una comedia de situaciones muy parecida esperando la carroza no tiene ese humor ácido sino es un humor bastante básico a la gente que le gustan las películas italianas y las comedias de enredos más que de historia la van a pasar bien a mi mucho no me gustó se llama Retrato de Familia dos linternas para esta película italiana dirigida por Carlo Banzani y el tercer y último estreno de la semana es Patrucito 2 film animado digital parte y parte de animación a mano producido en Argentina dirigido por José Luis Mazas que cuenta las aventuras de Patrucito en este caso en una casa embrujada en Buenos Aires ya no pasa en el sur sino acá en la ciudad está dirigido al igual que la primera parte por José Luis Mazas se llama Patrucito 2 la gran aventura junto con Cars forman parte del puntapié inicial de las vacaciones de invierno y esos fueron los estrenos de la semana ahora pasamos a un tema muy polémico que se ha estado dando en los últimos años en los últimos meses también ha pasado a preponderancia bastante pública que es el tema de la cuota de pantalla que es la cuota de pantalla para la gente que no sabe es la cantidad de películas que tiene que pasar mínimo una sala una pantalla algo así ¿no? es así sí exactamente ¿qué tal? ¿qué tal? es la cantidad mínima de películas que tiene que pasar una sala es una por trimestre una película argentina por trimestre como mínimo y también está la media de continuidad que es la cantidad de espectadores que garantiza que la película siga una semana más de jueves a domingo si hay cierta cantidad de espectadores que ingresan a ver la película argentina esa película tiene que quedar obligatoriamente una semana más en cartel en esa sala gracias por venir señor Daniel Peña gerente de fiscalización del instituto a su lado Leo Racauchi representante de la cámara de exhibidores multipantalla y a mi derecha Pascual Condito distribuidor de cine argentino acá en Argentina y en el exterior gracias a todos por venir bueno es un tema bastante polémico ¿no? porque hay una reglamentación del instituto que es la 2016-04 firmada por Jorge Cocia el anterior presidente que bueno fijaba unos ciertos montos fijaba unos ciertos números para que las piernas argentinas se exhiban en las salas pero parece que eso no se cumple o si se cumple o se cumple a medias o buscan ¿qué pasa? afuera de ser sinceros legalmente podemos decir que se estaría cumpliendo el problema es que en las en la práctica ya se ríe y bueno yo dije que no nos sentaran tan cerca pero bueno recuerda decir que cumplimos ese es el tema sí, sí en la práctica lo que pasa es así en el 2004 cuando salió esta resolución hubo una especie de acuerdo de partes de caballeros de todos los sectores de la industria y hay algunas cuestiones que en la resolución quedaron con algunos baches por la urgencia cuando se sacó esa resolución después con la dinámica de la comercialización de las películas hay digamos vueltas que se le fueron encontrando a la norma y tanto de un lado como de otro se van este yo digo violando el espíritu de la norma por eso hoy nos encontramos en esta situación y tenemos que volver a hacer una resolución para ordenar esto y hacerlo un poquito más dinámica Leo ¿se viola la norma? ¿ustedes desde la Cámara de Representantes cumplen con esa norma? ¿o buscan esa letra chica que les permita hacer más rentable el negocio? ¿cómo es? no, no la norma no se viola se cumple se respeta lo que pasa lo que pasa que luego de dos años de vigencia de la misma surgen algunos problemas que normalmente lo tienen algunas películas que a veces no encuentran la salida deseada que no es que no tienen salida sino que no tienen la salida deseada por ellos entonces hay una gran cantidad de películas el año pasado hubo 65 estrenos es una cantidad muy muy importante y todas las películas pretenden fundamentalmente la misma salida que tiene como cabeceras a Elvira Recoleta Cinemark Beruti Joy Chabasto Las Salas de Caballito eventualmente alguna después eventualmente Belgrano pero después si no tienen esa salida las películas no quieren van se quejan entre el instituto porque supuestamente no los defienden o no tienen la salida que ellos pretenden y es una situación bastante difícil porque no todas las películas son iguales nosotros normalmente caemos en un problema en donde pretendemos darle un tratamiento similar a todo el cine argentino y sabemos que no es así porque no pasa con con el cine de ningún país en donde todas las películas se traten de la misma manera entonces hay determinados momentos hay Cuellos de Boteza por otros estrenos o por otras películas que salen y hay películas que no tienen ese tipo de salida que ellos pretenden Pascual conoce muy bien el tema porque Pascual ¿cuál es tu visión desde un distribuidor de películas argentinas? ¿es verdad que lo que pasa es peor? ¿mejor? no yo creo que lo grave es que digamos al cine argentino en este momento en los dos últimos años es como que se lo han se lo ha castigado bastante pero más que todo porque ha habido un aprovechamiento de las compañías americanas por la cantidad de pelestrenos caso esta semana salen con una película 160 copias y otra 120 entonces concretamente yo ayer hablando con alguna sala del interior o alguna en Buenos Aires me decía ¿para qué voy a seguir con tu película si a mí las compañías me obligan a poner 3 o 4 copias de cada una? estoy hablando en el interior estoy hablando en el suburbano o sea entonces ¿qué pasa? una película que salió hace dos semanas que a mí me trataron muy bien no habiendo cumplido la cuota de pantalla me la siguieron a partir de esta semana 28 copias quedan en casa ¿por qué? al dar tanta cantidad de copias no hay lugar pero por otro lado se lo juzga mucho al cine argentino que es regular que es malo pero cuando vemos las películas que vienen de afuera ya sea de Europa o de Estados Unidos ¿por qué no las juzgamos? o sea acá se la toma digamos con el cine argentino pero nos olvidamos que vivimos en Argentina tenemos la forma de pensar Argentina y creo que de alguna manera tiene que haber posibilidades cine alternativo sería fantástico pero no hay cine alternativo donde decir películas con pocas copias podríamos ir como en España como en Francia tres o cuatro salas para ser los espectadores no existe o sea menos mal que está el gumón y el titamerelo hoy ya quizás esta semana el titamerelo no nos temás entonces ¿dónde estrenamos las películas? películas que salen con crédito del instituto de interés especial y se las juzga muchas veces porque no son rentables el año pasado también hubo 70, 80, 90 películas que tampoco fueron rentables pero no se las juzga porque son quizás de compañías americanas de compañías más poderosas que el cine argentino Daniel una pregunta ¿quién es el que decide qué película se estrena? ¿el exhibidor? en este caso que para la gente que no sabe es el cine o el distribuidor por ejemplo que lo que estamos viviendo ahora es una crisis de crecimiento este problema no existía cuando teníamos 8, 10, 12 películas por año cuando había una pantalla en cada domicilio hoy estamos en el siglo XXI con domicilios con multipantallas y con estrenos alrededor de 60 películas argentinas entonces tenemos que adecuar la legislación y el instituto tiene que adecuarse a esta nueva época que se está viviendo nosotros tenemos claro que hay un sector de la industria que no está regulado que es la distribución y ahí tenemos que ponernos y ahí tenemos que regular porque no es posible que las empresas multinacionales distribuidoras impongan combos para el estreno de películas en contra de las películas argentinas es cierto lo que dice Pascual las películas argentinas no tienen el mismo tratamiento que las películas extranjeras hay películas extranjeras que han ingresado menos espectadores a verlas y las mantienen porque hay un compromiso que entonces si me pasas esta película para vacaciones de invierno te mando tal otra película si no me pasas esta película no te mando la otra para vacaciones de invierno los que estamos en la industria sabemos que esto es así el instituto sabe que esto es así esto se ha ido profundizando y radicalizando por la cantidad de producción nacional y ahora vamos a meter digamos el cuchillo en el tema de la regulación de la distribución estamos trabajando con una forma de digamos control o semi regulación de la cantidad de copias que van a entrar de películas extranjeras estamos trabajando en un circuito como plantea Pascual para poder hacer un circuito de cine actor de cine arte como hay en otros lugares es cierto que la cuota de pantalla como la tenemos hoy no es todo lo eficiente que debería ser esto no nos pasa solamente a nosotros pasa en otros países estuvimos reunidos con presidentes de otros institutos de cine de países que tienen regulación y estamos planteando de hacer una especie de no digo cuota de pantalla diferenciada pero si diferenciar los productos porque hay películas que podrían salir con 3 o 4 copias en un circuito coherente un circuito donde la gente pudiera ver películas en forma confortable y esas películas puedan ser vistas nosotros somos conscientes que hay películas que quizá ganan muchos premios en el exterior pero no son películas masivas bueno mientras tanto lo que le pedimos al sector de exhibición es una colaboración hasta que saquemos todas estas normas hasta que terminemos de hacer los acuerdos que estamos haciendo para este circuito alternativo y este año tenemos que sacar sí o sí entre 30 y 40 películas que están paradas porque realmente el avasallamiento que sufrió la cinematografía argentina en la Argentina por parte de las películas de Hollywood fue impresionante el instituto ha tomado cartas en el asunto es verdad lo que dice de que hay por ejemplo un arreglo entre la distribuidora y la exhibición en cuanto a las películas norteamericanas bueno yo te doy esta que por él no va a llevar mucho público pero a cambio todavía el tanque de verano el tanque de invierno no es verdad no el arreglo es individual es por película la programación se hace todos los días lunes de común acuerdo vos preguntabas antes quien decide los estrenos y los van decidiendo de común acuerdo exhibidor y distribuidor no me consta para nada que exista un acuerdo por combo como dice Daniel pero es un poco las reglas de juego ¿no es cierto? el instituto es el órgano de fiscalización y tiene que regular y tiene que proteger el cine nacional los exhibidores no estamos en contra del cine nacional apoyamos el cine nacional le damos salida y fomentamos un cine nacional nosotros creemos que debería crearse o volverse a un star system y generar un cine nacional porque el público está ávido de ver cine nacional lo que pasa es que hoy no hay una identificación entre el público y las películas que se ven o sea eso está muy limitado entonces la realidad indica que las 65 películas del año pasado solamente 10 superaron los 15.000 espectadores es muy poco es muy poco es interesante lo que dice él sí sí digamos Leonardo Racauchi es apoderado de representante de una cámara de multipantallas pero en el país hay cines a lo largo y al ancho del país que pertenecen a otra o que pertenecen a otras entidades o que no pertenecen a esta cámara y realmente sufren esto que estoy planteando del combo yo participé de una asamblea de exhibidores hace 20 días o 25 días y los exhibidores del interior piden por favor al instituto que regule esto que estamos tratando de regular ahora porque ellos sufren sistemáticamente este apriete de las empresas multinacionales que no tienen nada que ver con las empresas de la cámara de multipantallas tiene que ver con que debemos controlar la distribución es un avasallamiento reitero el concepto de lo que estuvieron haciendo estos últimos meses es una barbaridad que salgan todos los jueves con 120 con 160 con 200 copias y además pagan el mismo derecho de calificación de certificado que una película que sale con una copia está bien esto siempre fue así hoy ante esta crisis de crecimiento y digamos combinado con la cuestión de la piratería que las empresas justifican la emisión de la cantidad de copias para que la película se vea rápidamente antes de que de que se piratee en DVD o en video bueno esto ha creado una conjunción explosiva que en los últimos 8 meses realmente ha perjudicado mucho la producción audiovisual argentina sin embargo que no además quería decir yo que es realmente insólito y que las compañías americanas jamás mueblen su fecha de estreno se han creado a través de una cosa mundial que una película como Código de Vinci se estrena en el mundo o como esta de Car entonces es una manera donde las películas argentinas por una cosa por otra cosa pero mayormente como me lo decían ayer es porque a veces los cines tienen presión presión de que si no te doy esta película no te doy otra porque es cierto hay muchas películas argentinas que quizás no llevan gran cantidad de público pero la edición de nuestro país de un país donde la cultura distinta en Estados Unidos no creo que todas las películas que se hagan son todas comerciales en Italia no pienso lo mismo lo mismo en Francia entonces de alguna manera es lo que es la forma de pensar de los argentinos entonces yo siento que hay mucha presión y yo la viví ayer y no fue con la sala que representa a Leonardo porque nos dieron dos semanas y nos cumplieron sino yo siento muchas otras salas del interior y de otros lados que directamente no me dan la película entonces el esfuerzo de una semana de lanzar la película dos semanas todo a la basura entonces las películas muchas veces existe la presión y jamás se corre una fecha los que corremos fecha somos los del cine argentino y muchas veces no son muy inteligentes porque a veces decir bueno salimos con 200 copias y le dejamos 5 o 6 digamos le tiramos a esto un poquito de pan como a las palomas para que no arman lío pero no es así vienen por todo o sea yo en el caso hoy yo estoy en junio yo hasta agosto no estreno una película y yo tengo 20 empleados y yo tengo que sobrevivir entonces esto es una no hay defensa o sea yo sé que en agosto viene otra película importante yo sé que en septiembre otra película los 12 meses siempre hay un motivo para postergar el cine argentino es interesante lo que dijo Leonardo recién porque poniéndome un poco en abogado del diablo él dijo ok si hubiera películas que llevan gente nosotros las exhibiríamos entonces ahí está hablando sobre un tema de calidad disculpame exhibimos todas las películas lo que pasa es que hay una demanda inelástica de salas entonces todos los jueves hay que estrenar películas argentinas y la cantidad de salas no crece y si crece la cantidad de películas argentinas que hay cuando hablamos de que las producciones de Hollywood salen con tantas copias hay una doble lectura por un lado está el circuito comercial que es el que representamos nosotros que le da lugar a este lanzamiento masivo de películas hollywoodenses pero que tiene una lectura que significa que el 10% de lo recaudado va al instituto de cine y eso se vuelca en la producción para generar mayor cantidad de películas por otro lado como Daniel comentaba estamos nos pidieron colaboración para este estrenar las películas que quedan en el segundo semestre y estamos estudiando algún tipo de medidas como para hacerlo pero la idea es generar un circuito de cine alternativo que sirva de salida a un determinado número de películas porque en las 65 películas que se estrenan al año hay películas que son de neto corte comercial y hay películas que son documentales y hay películas que son de neto corte de autor entonces caemos siempre en englobar a toda la producción como cine argentino y es un error nosotros representamos cines comerciales y estrenamos todas las películas pero sabemos que hay películas comerciales que tienen un recorrido hay películas documentales que a veces no tienen lugar y es muy difícil y hay películas de cine de autor que también requieren de otro tratamiento porque ese tipo de películas a veces necesita de sostener las películas por más de una semana necesita de un boca a boca necesita de a lo mejor no pasarlas en todas las funciones como nos vemos obligados por la resolución sino en determinadas funciones y en determinados tratamientos Pascual estrenó una película hace un tiempo que se llama Cándido López en el Cosmos y en el Malva no en todas las funciones y metió 10.000 espectadores es una cifra enorme para un documental que la mayoría de las películas que te comenté no lo cubre entonces creo que requiere de un tratamiento especial y de separar el tipo de película y ir en búsqueda de un circuito de cine alternativo que como en Brasil como en España como en Francia como mencionaba Pascual y como está trabajando Daniel en eso es la boca de salida para este tipo de cine Daniel la reglamentación anterior de la cuota de pantalla no contemplaba eso no estaba contemplando eso porque la situación era distinta los últimos dos años se ha ampliado muchísimo la cantidad de producción lo que sí es cierto yo entiendo la postura de las empresas exhibidoras porque su concepción es de comercio de libre comercio como yo siempre digo sostengo que no existe libre comercio sin seres humanos la producción de cine argentino ha generado más de 10.000 puestos o 12.000 puestos de trabajo fijos 20.000 puestos de trabajos alternativos ahí hay seres humanos que además de expresar una visión cultural y de expresar nuestra diversidad cultural que tenemos adentro del país están sosteniendo sus familias a partir de eso el libre mercado dejó lamentablemente en la década del 90 muchas familias sin trabajo y sin comida nosotros no estamos dispuestos a que eso suceda por eso vamos a intervenir estamos interviniendo hasta que salga todo esto que estamos planteando hay que dar una solución y el Estado no puede estar ausente ni en lo cultural ni en lo social ni en lo económico acá hay una política del Estado argentino que es intervenir para tratar de solucionar estos problemas cuando hay cuestiones que las maneja o el mercado o que las maneja el poder económico es una pelea desigual la producción argentina con las producciones extranjeras porque están discutiendo una persona que tiene una película para estrenar un jueves contra una empresa que hace un estreno mundial con miles de copias esa diferencia la tiene que zanjar o tiene que intervenir para proteger al más desprotegido del Estado argentino para eso está el Estado si no volvemos a lo que pasó una sola cosa yo entiendo a Leonardo que habla desde el punto que representa la empresa que en general es cierto son las empresas que más dan cine argentino pero hoy no hay cine alternativo pero que él no se ponga solo en la cabeza que solo es comercio porque si inclusive esta semana vemos el aviso de CAR no dice ni de los productores lo pone como una marca y a veces creo que el cine también es cultura también muestra la forma de pensar porque Alemania campeonato mundial para que fue digamos que se otogo para que en una Fórmula 1 corre un Minervi si no sirve si van a salir últimos pero creo que es en conjunto yo creo que es muy importante que haya películas comerciales para esa plata hacer que también viene también de la parte de la televisión pero si hacemos un montón de películas y después no la podemos estrenar porque en la misma semana se puede estrenar cuatro películas americanas tres películas europeas y no se puede estrenar una argentina ¿por qué? porque no hay no hay derecho de igualdad y eso ¿quién lo crea? las compañías americanas no los cines si hoy los cines tuvieran necesidad de digamos de cubrir la pantalla y no tendrían tantos estrenos mejores que dicen muchas veces que del cine argentino no darían el espacio o sea creo que eso porque hoy se ha vuelto que dice que el cine argentino no camina hace 10, 15 años atrás tener una película argentina era salvar el año y doy cuenta cuando yo tuve Ico, El Caballito Valiente Expedición Atlante y un montón de películas que no las querían los circuitos alternativos y después fueron una alternativa de alguna manera hay que tratar de dar lugar también al cine argentino que en una semana puedan ir cuatro películas de las cuatro compañías americanas ni una argentina ¿qué dijiste Leonardo? que ojalá estuvieran esas películas argentinas eso es lo que te estaba mencionando antes o sea ojalá existiera un Star System existiera un cine comercial argentino importante ahora vamos a ver qué pasa con las películas que se van a estrenar para vacaciones ¿no? Bañero Patrocito Ratón Pérez todas las películas a ver qué respuesta tienen yo estoy convencido que van a andar muy bien Pascual tiene una película para Agosto Las Manos la de Doria la de Doria que esperamos que va a andar muy bien o sea estamos esperando ese tipo de cine Leonardo vos querés en Argentina poner las reglas en donde solamente tiene que haber cine comercial en donde el instituto que es una entidad no sé de 40 o 50 años da crédito a los productores de alguna manera yo estoy por producir una película yo pongo de garantía mi oficina yo pongo mi oficina de garantía entonces estoy haciendo el esfuerzo de hacer una buena película entonces lo que pretendo es que cuando llegue el momento de estrenarla pueda estrenarla tener los mismos derechos de igualdad porque yo no me preocupa la película Car ni Davinci a mí me preocupa los bodrios que en Estados Unidos van directamente al video y acá se estrenan entonces a mí me preocupa eso no me preocupa las películas a mí me preocupa que no hay espacio ¿por qué en una semana pueden ir 4 o 5 películas americanas y no puede ir una argentina? estás hablando de todo cine argentino igual te vuelvo a repetir nosotros estrenamos todas las películas y yo no pongo ninguna regla es una sugerencia en donde digo que hay público para cine argentino y hoy los números reflejan que el público no va a ver a determinadas películas argentinas que son la mayoría de la producción es un tema polémico en la mayoría de las cinematografías que no son de Hollywood ya sea Francia Italia Alemania España Corea el Estado bueno apoya porque no hay mercado para que se sostenga por sí solo bueno acá Argentina es lo mismo y bueno es un tema polémico se ve que no hay una solución final bueno esperemos que que a veces mezclan la discusión de calidad con el rendimiento económico ahí es donde bueno para eso tiene que intervenir el Estado para garantizar lo que decía antes diversidad cultural no queremos que las empresas pierdan plata porque es cierto lo que dice Leonardo el 10% de cada entrada va para hacer películas nosotros no queremos que no haya código da Vinci no queremos que no haya hombre de la niña queremos que haya y además las películas del cine argentino bien porque si no recabamos la plata y guardamos las películas en una pieza no podemos sacar bueno en otro momento vamos a seguir con la polémica muy interesante y también bueno para que la gente sepa un poco la cuota de pantalla que es y todo lo que significa para la industria que son la gente que hace el cine por el cual también el público puede ir a ver las películas gracias Leonardo Racauchi representante de la cámara multipantalla señor Daniel Peña gerente fiscalización del instituto y Pascual Condito exhibidor perdón te maté te maté pero te maté distribuidor de películas argentinas este esto fue el acomodador fui exhibidor fuiste en la calle corriente pero las compañías americanas no me daban películas tuve que cerrar el cine Lorange bueno fuiste exhibidor esto fue el acomodador gracias a todos por acompañarnos nos vemos el miércoles a las 22 acá por volver chau 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 Gracias por ver el video.